Martínez afirmó que según la sentencia de la Suprema Corte del Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes que demostraran su acusación en contra de los únicos condenados por el caso. La decisión que recientemente se hizo pública concluye el proceso de manera definitiva diciéndole a los imputados, a los entonces investigados o antes imputados y ahora ciudadanos absueltos, que independientemente de lo que el argumento principal del Ministerio Público sugería, no se subsumía a los tipos penales que se le indicaban a esa persona con la prueba que se habían aportado al expediente. Además, explicó que la justicia en primer y segundo grado falló con la condena de ocho años de prisión contra Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón. La Suprema lo que dice es, mira, es imposible yo condenar a una persona por soborno si tú mismo dijiste que no hay una conducta típica vinculada a quién recibe ese soborno, ese supuesto soborno. Y le retó mucho mérito a las declaraciones que se habían obtenido a raíz del caso de Brecha en otros litorales. El jurista afirmó que la Suprema Corte actuó conteste a los argumentos de la defensa técnica que entre sus razonamientos indicó que para condenar por soborno era necesario que el Ministerio Público probara que fue ofrecido, entregado y prometido el dinero a cambio de adjudicaciones de obras estatales. Si tú probabas el soborno, tú podías probar un enriquecimiento ilícito, pero en ese caso no se había aprobado el soborno, entonces se llevaba, digamos, como un arrastre toda la teoría de la imputación. Y finalmente la Suprema se quejó jurisdiccionalmente, como se hace en estos casos que siempre sucede. Aclaró que la sentencia indica que no hubo una correlación entre la acusación y la condena que recibió Rondón, es decir, el organismo de persecución no pudo demostrar con pruebas que el imputado habría entregado tales sumas de dinero.